Este es el estanque ya terminado después de haber hecho una limpieza tan total, es como va quedando como una bomba programable. Es un estanque con peces, listo y funcionando, ecográfico migraciones también, damos mantenimiento a este tipo de estanques con pececitos y le resaltamos, como ustedes pueden ver, para intercambio de, para oxigenación de aguas, usando una bomba sumergible, la cual va con programación automática para su encendido, lechugines flotantes fijos. Gracias. 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 Gracias.